...de delincuencia, Marcos, esta tiene muchas formas, ¿no? Y usted debe haber escuchado a la banda peruana Dolores de Lirio. Ellos habían dado un concierto en Cusco con toda su banda, ¿no? Mítica banda, Dolores de Lirio. Por supuesto, ¿no? Con sus propios equipos. Y regresan a Lima y regresan con sus equipos, ¿no? Pero se dan con la sorpresa de que alguien se había hecho pasar por el encargado de los equipos y los retiró de la agencia y se los robó. Se han quedado sin sus equipos. Nuestra compañera Adriana Palazzo se encuentra justamente con el vocalista de esta banda para que nos dé todos los detalles, porque ellos han logrado incluso conseguir algunas imágenes, ¿verdad, Adriana? Que dan cuenta de cómo se ha materializado el robo en la agencia. Cuéntanos, Adriana. Así es, muy buenos días. Nos encontramos con Ricardo Brenéisen, boss y manager justamente de la banda nacional de rock Dolores de Lirio. Como lo has mencionado exactamente, ellos han conseguido unas imágenes de una cámara de seguridad justamente de esta agencia de transporte donde ellos realizaron el envío de sus instrumentos musicales. Ahí se puede percibir que justamente un sujeto se hace pasar por este manager para recibir los instrumentos musicales. Pero ahora vamos a conversar con el manager para que nos comente, por favor, cómo ustedes se percatan, se dan cuenta de que están siendo robados, ¿no? Justamente sus instrumentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pamela. Hola, Marco. Mirá, lo que ocurre es que nosotros cuando dejamos la carga... A ver, vamos a... desde un poquito más atrás. Veníamos de una gira que habíamos estado en Arequipa, en Tacna, en Cusco. Y después del show en Cusco, al día siguiente, 5.50 de la mañana, ingresamos nuestra carga a... La empresa de transporte es Palomino, Palomino Cargo, con destino a Lima. Nosotros nos regresábamos en avión y la carga viajaba por tierra, porque son ciento y pico kilos de carga. Ingresas una clave de seguridad. En este caso yo era el remitente y el destinatario. O sea, por lo tanto, yo no compartí la clave con nadie. Y hasta el día de hoy no he compartido la clave con nadie. Ajá. Entonces, la carga va con destino de Cusco a Lima. Y el día 2, a las 10 de la mañana... Esto ocurre el 1 de noviembre, a las 5.50 de la mañana. El día 2 de noviembre, yo hago un seguimiento de la carga vía web, por lo cual ingresas nuevamente la clave al sistema de Palomino. Y a las 2 y a las 5 de la tarde, me manifiesta el sistema de Palomino que la carga aún no llegaba a Lima, el 2. El día 3, vuelvo a hacer un seguimiento a las 10 de la mañana y la carga ya aparece en el sistema como entregada. Cuando voy a Palomino, resulta que ellos me dicen, efectivamente, que la carga se la habían entregado a una persona que se había identificado como si fuera yo. Y pues nada, después vemos la cámara de seguridad, la persona nunca se quita la mascarilla, no hay un reconocimiento facial, ingresa un número de clave y le entrega la carga. Entonces, es una cosa bastante extraña, valga verdades. Entonces, nos han llevado todo. Nos han llevado todo lo que son instrumentos que, digamos, los portables, porque la batería, bueno, siempre se se alquila casi a que uno va a tocar, pero los instrumentos portables, las guitarras, bajo, los procesadores de sonido, los sistemas de monitoreo de vinier, y parte de equipaje. La pregunta que debemos hacer es, ¿en qué consiste exactamente la carga? ¿Cuál es el valor? Y sobre todo, ¿qué les ha dicho la empresa Palomino, que es ya que ha visto vulnerado, pues, sus protocolos de seguridad? Porque cualquiera no puede entrar y decir, yo soy el dueño, doy la clave, eso es inverosímil, y la retira. ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Sí, en todo caso, Adriana, no sé si es que Ricardo nos puede escuchar directamente, ¿hay forma de que él nos pueda escuchar directamente para hacerle las preguntas directamente? ¿Le podrás pasar un audífono? Gracias, Ricardo. Te saluda Pamela y está Marco también. La pregunta que estábamos haciendo era por el valor total, ¿no? ¿Y qué explicaciones te ha podido dar la empresa? Bueno, la empresa no nos ha dado ninguna explicación, de hecho, le hemos enviado una carta notarial hace una semana, la cual no han respondido. Ayer, bueno, nos manifiestan a través de terceros que la empresa está tomando una postura como que también se quiere mostrar como afectada, ¿no? Como a nosotros nos han sorprendido, entonces, como a mí somos víctimas de un delito, entonces vamos a declarar el proceso penal. Y, bueno, en eso estamos, ¿no? Ya hay una carpeta fiscal, ya tenemos algunas situaciones para declarar, y, pues nada, pero la empresa hasta el día de hoy no, digamos, no se manifiesta en ningún sentido con nosotros. Ricardo, quienes tenemos la costumbre de hacer envíos por agencias, le tenemos que decir a la persona que va a recoger en tal fecha, en tal hora, ¿no? Y le damos la clave, ¿no? Es decir, la persona que se debe haber acercado a la agencia sabía perfectamente lo que tenía que recoger. Y si tú eras el que enviaba y el que recogía, entonces ese dato tiene que haber salido o de tu entorno o del entorno de la agencia. O de la empresa, de adentro. ¿No? De adentro. O sea, ¿has hecho también investigación en ese sentido? Yo te puedo asegurar, o sea, claro, yo te puedo asegurar de que de mi entorno no ha salido, como dije en algún momento, la clave, como yo era el remitente y el destinatario, no tenía ningún sentido y no tiene hasta el día de hoy ningún sentido que compartas la clave. Que se la compartas con nadie, exacto. La clave no se le ha dicho a nadie hasta el día de hoy. Pero la agencia, alguien metió esa clave. Ahora, ellos tienen... Permíteme hacerte además un dato que no es menor. Cuando uno entra a la página web de Transportes Palomino, dice que si el remitente o el consignatario de la carga olvidan la clave, cualquiera de los dos puede ir al counter de Palomino y pedir una clave nueva por 5 soles. Entonces, hay dos alternativas. O sea, o esta persona sabía la clave de alguna manera o, como se ha hecho pasar por mí, puede haber ido y haber pedido una clave nueva por 5 soles. Entonces, son datos, como te digo, no menores. Pero para eso ha tenido que dar algún DNI. El tema de... Y mostrar un DNI. Sí, claro, claro. Ahora, en los videos de seguridad se ve... Se ve que entrega un DNI, pero se ve también que la persona nunca se quita la mascarilla, que la tiene acá del ojo hasta la papada. Y no hay ni siquiera un reconocimiento facial de la foto que aparece en el DNI. Ricardo. No, no, no hay nada. Entonces, eso es bastante... Bueno, llama bastante la atención, ¿no? Correcto. Yo creo que la responsabilidad de la agencia, de acuerdo a lo que describes, no puede ser salvada. A Ricardo se han hecho pasar como él, ¿no? De la manera que sea, ¿no? Si ellos no cumplieron los protocolos de cerciorarse de que la persona que entregaba el DNI era Ricardo, pues el problema sí es de la agencia. Ricardo, la pregunta es, ¿qué instrumentos, qué cargas se ha perdido específicamente y en cuánto se valoriza esto? Y lo otro es, ¿cómo van a ser ustedes con su carrera y con los demás conciertos? A ver, te cuento, Marco. Bueno, ya se han perdido las guitarras, el bajo, accesorios de batería, procesadores de sonido, sistemas in-ear, parte de equipaje, ¿no? Valorizado entre 25 mil, 30 mil dólares. Algunas cosas son, este... También tienen un valor sentimental, ¿no? Porque son instrumentos por los que tienes tocando años también. Y, este, ¿qué vamos a hacer? Nada, hemos tocado el sábado pasado un festival con los instrumentos alquilados. Y nosotros, les cuento, nosotros teníamos planificado grabar un disco en vivo el primero de diciembre en Lima y contábamos con el concierto que vamos a hacer este sábado que viene en Huancayo y en Trujillo como conciertos de tomas de respaldo para el material audiovisual. Todo ese proyecto se ha caído. Hemos tenido que reprogramar los pasajes del ingeniero de grabación y del productor musical, que venía uno de Argentina y el otro venía de Santiago. Y todo eso se modifica. O sea, no solamente es el robo de los instrumentos, es que los planes de trabajo cambian. Y ahora, ¿qué ocurre? Que los conciertos autogestionados de la banda, que son este 26 de noviembre en Huancayo, el primero de diciembre en Lima y el 17 de diciembre en Trujillo, pasan ahora a ser conciertos, una suerte de conciertos benéficos para tener un fondo para poder recuperar las cosas o poder comprar cosas nuevas. Ahora, Ricardo, ¿te ha dado alguna esperanza la policía? Porque uno conoce perfectamente en qué zonas y a través de qué mecanismos se revenden estos equipos. Y quizás hacer un llamado a la gente que vaya a comprar, que tenga en cuenta que lo más probable es que esté comprando algo robado de la banda Dolores de Lirio. Sí, nada, hacer un llamado a la gente, a los colegas, ¿no? De que ya, digamos, ya tienen conocimiento de que las cosas han sido robadas y que, bueno, evitar la compra general, ¿no? Celulares robados, ropa robada y obviamente instrumentos robados que son herramientas, sobre todo que son herramientas de trabajo y que en verdad es bastante doloroso. Es bastante doloroso y, nada, de hacer un llamado, como bien dices tú, Pamela, de evitar que la gente compre estos instrumentos de deudosa procedencia, ¿no? La gente que quiera saber, digamos, a detalle, nos puede escribir a nuestras redes a Dolores de Lirio Oficial para que puedan reconocer o poder darles información de los instrumentos sustraídos, ¿no? Por un tema, la policía inicialmente nos sugirió mantener alguna discreción respecto a esto para no entorpecer a las investigaciones, pero ya pasado 20 días pues ha sido un tema ya insostenible, ¿no? Claro, claro que sí. Bien. Ahora, los amigos policías cuando quieren también hacen un buen trabajo. Yo estoy seguro que ellos pueden ir a los lugares donde ellos conocen que venden estas cosas totalmente específicas como las que ha narrado Ricardo y pues pueden hacer una captura y pues ya conocen este caso. Hacemos un llamado a los amigos policías y sobre todo también desde aquí, desde esta tribuna decimos que la agencia Palomino no puede pues librarse de la responsabilidad y hacerse víctima. Sí, también ha sido víctima, pero sus usuarios son los más víctimas que ellos, ¿no? O sea, el protocolo de seguridad se ha visto vulnerado, ¿no? Y pues cualquiera puede hacerse pasar por una persona y quitar una carga. Hay que verificar bien la identidad de las personas. Todos sabemos, Pamela, qué pasa cuando un banco pues este... alguien viene con un cheque y le pide el retiro, pues esto es lo mismo, ¿no? De 30 mil dólares, ¿no? El banco da 5 confirmaciones de que sea la persona real y sabemos qué pasa cuando el banco paga mal, ¿no? El banco se hace responsable y esperemos que la empresa Palomino también tenga acá una responsabilidad y por supuesto también estamos ya nos a recibir su versión, Pamela. Así es, ahora, Ricardo, por favor, reitéranos cuáles van a ser las próximas presentaciones de la banda para que la gente lo tenga en cuenta también porque como tú bien lo has mencionado ya se vuelve una suerte de conciertos benéficos porque lo que ustedes están buscando es recuperar y poder adquirir nuevamente sus equipos. Sí, mira, estamos tocando este sábado 26 de noviembre en Huancayo en local Chamantonellas el primero de diciembre en Lima en el centro de convenciones Bianca y el 17 de diciembre en Trujillo en Chelsea y todas las entradas las pueden encontrar en doloresdelibrio.pe ¿no? Que es nuestra página para que la gente pueda encontrar entradas en todos nuestros conciertos. Perfecto, muchísimas gracias Ricardo mucha suerte y esperemos que la policía les esté brindando toda la ayuda para tratar de recuperar aunque sea parte de lo que les han robado. 7 con 45 y gente�or que es nuestra información y tai labor manten Wyatt